¿Qué tal mi gente? Buenas noches, feliz domingo para todos Hoy un día súper especial Dado que se disputó la final de la Champions League Una final bastante interesante entre el Bayern Múnich y el PSG Un torneo que los amantes del deporte y en especial del fútbol siempre esperamos Así que hoy un domingo que como decíamos desde temprano Pues es el día, llegó el día Así que bueno, vamos a hablar hoy un poco sobre lo que fue la incidencia de este encuentro Y bueno, vamos a retomar un poco el contacto con nuestro invitado especial del día de ayer Bernabé Pérez Pues que lamentablemente por situación eléctrica Pues no pudo seguir con nosotros compartiendo sus acertados comentarios De análisis sobre el mundo del deporte Pero hoy nuevamente lo tendremos Así que en solo minutos estaremos conectando con él Gracias a todos los que están presentes Saludos a Johnny, a Romina, a Magni Y hoy tenemos una invitada como Yanely Gracias a Johnny por estar presente en el live Así que bueno, vamos a conectar con nuestro amigo Bernabé Y vamos a dar inicio al live de esta noche Donde tendremos el análisis un poco sobre el encuentro disputado en la Champions League Y bueno, vamos a hablar un poco sobre las grandes ligas Dado que ayer pues las preguntas que habían hecho los seguidores para Bernabé Pues no pudimos formularla, pero en el día de hoy pues estaremos retomando contacto Y esperamos que él nos pueda responder esas emocionantes e intrigantes preguntas Que hicieron nuestros seguidores Así que en solo minutos ya vamos a poder conectar con él Yanely dice, me había asustado, pensé que me lo había perdido No, vale Yanely, gracias por estar presente Y bueno, ya estamos dando inicio en la noche de hoy a este live Y bueno, gracias por tu apoyo Así que espero que tengas una pregunta por ahí debajo de la manga Que con gusto te la vamos a responder Vamos a intentar nuevamente conectar con nuestro amigo Bernabé Viéndole la información Bueno, como decía pues el live de hoy Va a ser, vamos a tratar de desmenuzar este encuentro Donde se titula campeón de la Champions League En esta edición 2020 El Bayern Munich Un Bayern pues que realmente pues Fue una locomotora en todo el torneo Termina invicto con hasta 11 triunfos en el torneo Ya nuestro amigo Bernabé lo tenemos por aquí Vamos a tenerlo en solo instantes Para poder dar inicio al live de esta noche Estamos conectando con nuestro amigo Bernabé En solo segundo daremos inicio Así que bueno, como decía pues bueno El encuentro de hoy Se titula el Bayern Munich Y estamos conectando con nuestro amigo Bernabé Amigo, buenas noches Aquí estamos, aquí estamos ¿Qué tal Bernabé? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches Bien, bien, muy contento de estar contigo Conversando un poco de deporte Bueno, y terminar la conversación Que el invitado de anoche Que llegó de manera repentina Nos cortó la inspiración, ¿no? En esta conversación que teníamos anoche Bueno, nosotros Vamos a tu orden y a la de tus seguidores Pues para contestar sus inquietudes Claro, mira, dice Bueno, nosotros los venezolanos Tenemos un dicho que dice Lo bueno se repite Así que había que repetir esta edición Que pues ayer lamentablemente Se vio cortada Bueno, Dios quiera, de verdad Y podamos conversar Podamos contestarle a ti Y a toda tu audiencia Las inquietudes Lo que tú me planteabas Claro Mira, estamos a la orden De verdad, estamos Hoy, un domingo deportivo Se produjo Se produjo El triunfo En la Champions Del equipo alemán Sobre el equipo francés La sexta copa Para el Bayern de Múnich Correcto O el Bayern de Múnich Como decía el doctor Valentín El Guillermo Valentín En paz descanse Realmente Un partido Ya voy a decir una cosa Un partido No tuvo nada Fuera de lo común Con excepción del gol Lamentablemente Pues Hubo mejores Yo creo que ha habido Mejores finales Y mejores partidos Bueno Victoria Para el equipo Alemán Y bueno Será Hasta la próxima edición De la Copa de Campeones Cuando tengamos la posibilidad De mirar De disfrutar De ver Ojalá que Que tengamos Una Una final Un poco más Más movida ¿No? Y Y mejor Futbolísticamente hablando Claro Terminamos con una Accidentada Copa de Campeones Te decía que termina Una accidentada Copa de Campeones Y Ojalá que esto pase rápido Para que podamos Disfrutar Disfrutar Del Fútbol Ojalá que Que todo esto pase Termine Y Y podamos Sentarnos A A disfrutar De Del deporte Ya De manera plena O Por lo menos De poder Disfrutar Del deporte Oye Con mucho más Relax Y Mucho más Tranquilidad Si A pesar de que La mayoría De las disciplinas Ya han vuelto A las competiciones Tanto bueno En este caso Pues hablando Del fútbol El béisbol El tenis La NBA Pues indudablemente Se extraña La fanaticada En cada uno En cada uno De los escenarios Que Que realmente Pues Por ejemplo En el caso Del Del fútbol Pues el jugador Número dos Ese jugador Tan importante Pues que Incluso mete presión Con Con la forma De Inchar Y de ligar A su A su equipo Así que Pues sin duda Se extraña Comparto tu comentario Yo creo que Se había creado Muchas expectativas Con relación a esta final Sobre todo Por el Funcionamiento Ambos En las instancias Anteriores Sin embargo Pues fue un juego No sé si Catalogarlo De aburrido Pero si digamos Que por debajo De las expectativas Que se crearon De ambos equipos Creo que El resultado Termina siendo Un poco Incluso hasta injusto Dado que El PSG jugó Muy buen partido Gozó quizás De las mejores ocasiones Durante el encuentro Y bueno Lamentablemente Pues no contaron Quizás Con Con un Con un buen día De tanto Neymar Como Como Kylian Mbappé Que tuvieron jugadas Sumamente importantes Como para Para darle la ventaja A su equipo Y sin embargo Pues Se encontraron Un Network Pues como siempre Con una buena Y frenando Todas las aspiraciones Del PSG Si bueno Lamentablemente Los grandes eventos Se han visto empañados Yo no te voy a decir A ti Que No influye Que si influye Por supuesto Que toda esta tensión Influye El hecho De que no haya Habido aficionados El hecho De la presión Con la cual Se jugó El hecho De ser Una final Atípica Porque siempre Esta final Ojo Despertó Yo te diría Que despertó Una cantidad De expectativas Extraordinarias Pero lamentablemente Sigue habiendo El fantasma Del coronavirus En el mundo Entorpeciendo Lo que es La actividad Normal Del deporte El entrenamiento Normal del deporte De los deportistas El desarrollo Normal del juego Y ojo Hay un detalle Interesante No es lo mismo Jugar Con tribunas Llenas de gente Que jugar Con un escadio vacío Con un escadio Sin el calor Del público Empujando a su equipo Entonces bueno Ya Ya de verdad Pues esperamos Que todo esto Se supere Todo esto pase Y de verdad Que ojalá Pues Que Que no jugamos más esto Esto ha sido De verdad Muy deseable Para todos Y sobre todo Ha sido Tuve una situación Adversa Que ha castigado Muy fuerte A los grandes Acontecimientos Deportivos Del mundo Si totalmente Totalmente Bueno Como tú bien dices Pues bueno Ojalá esto pase pronto No solamente Para los aficionados Al deporte Sino bueno A nivel general Pues obviamente Bueno lo conversamos ayer Pues lamentablemente Han sido mucho Las bajas Que hemos tenido Y bueno Ojalá esto pueda Pueda pasar pronto Para que podamos Volver a la normalidad Y bueno Ya superar De una vez por toda Esta terrible pandemia Fíjate Mira Bueno Cuando hablamos Para iniciar Este live Como tal Pues queríamos Aprovechar tu Tu experiencia Y tu Amplia trayectoria A nivel Del análisis Tanto de las Grandes Ligas Como del Vázquez Y bueno En especial Pues del boxeo Que incluso Tuvimos minutos Antes hablando Un poco Sobre lo que era La época Gloriosa Del boxeo Y voy a iniciar Con una pregunta Para no dejar Quizás como ayer En el aire Las preguntas De los seguidores Había una pregunta De uno De los seguidores Que quería saber Un poco En qué momento Tú decidiste Dedicarte A narrar Y comentar En el área deportiva O sea En qué momento Tú decidiste En tu vida Decir Ah bueno Yo me voy Me voy a dedicar A esto Yo voy a ser Narrador Y comentarista Deportivo Mira Yo quiero decirte algo Yo me crié En el entorno De una familia Eminentemente Deportista ¿No? Me la mando En el deporte Mi abuelo El papá De mi papá Bernabé Pérez Odontólogo Margariteño Nacido En el pueblo De Fuentidueño En el municipio Díaz Al estado Nueva Esparta Un pueblo Muy humilde Muy pequeño Productor de Dátiles Y donde se produce Un dulce Muy típico De la gastronomía Neo-espartana El piñonate Mi abuelo Bernabé Pérez Cuando muy niño Quedó huérfano Él quedó huérfano Y ahí nace Toda esta historia Mi abuelo Se fue Se lo llevó Una tía A estudiar Por circunstancias De la vida Se lo llevó Una tía Hermana De su papá Lo crió Luego Él paró Estudiando En los Estados Unidos De Norteamérica Y él aprendió En los Estados Unidos Estoy hablando 1800 1800 1898 1899 Mi abuelo aprendió A jugar béisbol Aprendió a jugar béisbol En los Estados Unidos Y se enamoró Del béisbol Aquí no había jugado Nada Había practicado Alguna que otra cosa Pero el béisbol No había llegado Todavía a Venezuela De esa manera Tan determinante Mi abuelo aprendió A jugar béisbol En los Estados Unidos Estudió En los Estados Unidos Incluso Y en la universidad Fue a jugar béisbol Se enamoró del béisbol Y cuando volvió A Margarita Al estado Nueva Esparta Fundó Un equipo de béisbol Trajo el béisbol La Margarita En los terrenos Donde está La actual aeropuerto De Margarita Que está en la vía Punta de Piedra Esos terrenos Eran De De mis Visas Ahí se construyó El primer estadio En el estado Nueva Esparta Y Y bueno Esto es una historia Familiar Claro Mira Yo siempre quise ser Pelotero Siempre quise jugar béisbol Profesional Nunca tuve quizás Las Estresas físicas Para hacerlo Pero practicaba béisbol De mañana De tarde De noche De mediodía De madrugada Jugaba béisbol Y bueno No pude No pude ser pelotero Profesional Practiqué dos años Con el equipo Tigres De Aragua No tuve la suerte No La suerte no Las comisiones Vamos a estar claro Claro Y bueno Decidí estudiar Luego de graduarme En la universidad Jugué béisbol En la universidad Y gracias Al nivel En que jugaba béisbol Fui becado En la universidad Me gradué Abogado En la universidad Santa María En 1986 Con 22 años Me gradué Abogado Pero siempre estaba La semilla del béisbol Siempre estaba La semilla del béisbol Y nunca abandoné El ir al estadio El meterme en los juegos El averiguar El investigar Nunca lo abandoné Luego de eso Me gradué Abogado Y dije Bueno Listo Cumplí Le dije a mi papá Cumplí con lo que tú querías Ahora Me gradué En una carrera universitaria Ahora voy a hacer Lo que a mí me gusta Si yo me voy a trabajar Con béisbol Yo voy a buscar La manera de meterme En el béisbol De alguna forma Perfecto Bueno Mira Comencé Como cualquier persona En el estadio A ser amigos 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 Un día me hice amigo De un hombre Que Dios lo tenga En su gloria Llamado Leonardo León Benítez Mucha gente Por este nombre No le suena Pero cuando yo diga El nombre Si le va a sonar Llamado León Benítez Un periodista Venezolano Que estaba muy metido En el mundo del béisbol Después de eso Me hice muy amigo Del maestro Del maestro De Leonado León Hombre a quien yo Admiré toda mi juventud Toda mi infancia ¿Quién no admiró De Leonado León En este país? Totalmente Totalmente De que yo le dije A Leonado León Mire yo quiero ser Narrador de béisbol Me dijo Bueno lo primero Que tienes que hacer Es aprender a anotar Yo no sabía Ni anotar béisbol Con todo lo que había jugado Béisbol Nunca me había preocupado Por aprender a anotar Claro Mi papá Tenía un amigo Que también También te lo voy a nombrar Y lo vas a conocer Llamado Alfonso Chico Carrasquel Por supuesto Y Alfonso Chico Carrasquel Me enseñó Me enseñó A anotar béisbol Yo aprendí Lo poquito Que yo sabía En ese entonces Lo aprendí con Alfonso Alfonso De hecho Tengo mi primera hoja De anotación Montada En un cuadro Firmada por Alfonso Chico Carrasquel Que ese fue el primer juego Que yo anoté En mi vida En una hoja de béisbol Con Alfonso al lado Diciéndome Haz esto Pon así Cambia de esto Bueno Ahí comencé Vaya maestro Que todo Me dice Mira Debería buscar algo Debería buscar algo En la liga de verano Estaban haciendo La liga de verano Entonces me puse A trabajar En la liga de verano De béisbol profesional Con el equipo Cocodrilos de Caracas Yo era el numerólogo Del circuito Yo llevaba las estadísticas Y se las entregaba A la gente Aprendía ahí A anotar mis cosas Llevaba todas mis estadísticas Recopilaba mis estadísticas Y resulta que Bueno Comenzó la historia De que un día Salí Ah mentira Estando en el circuito Cocodrilos de Caracas Me conocían De mi conocimiento De béisbol Pues se enteran De mi conocimiento De béisbol Y empiezan A preguntarme cosas Y yo comencé A hablar Y a decir Me fui metiendo En el mundo del béisbol Me nombran Scout De los Medias Blancas De Chicago Scout auxiliar Yo no tenía Ni salario Tenía un carnet No tenía No cobraba salario Y bueno Era scout auxiliar De De Del guajiro Orlando Peña Era el scout de los Medias Blancas De Chicago Yo veía peloteros Y me gustaba Le decía Orlando Orlando Y yo los veía Y ya Ese era mi trabajo Luego de eso Como todo en la vida Es perseverancia Y es dedicación Y es esfuerzo Comenzó Una carrera ascendente En el mundo del béisbol De la liga de verano Y llegué a ser Gerente general De la liga de verano Yo era abogado Joven Estaba ligado A organizaciones De grandes ligas Y me nombraron Gerente general De la liga de verano Ahí comenzó el trabajo Me fui de Cocodrilo Fui gerente general De la liga de verano Y esto Como gerente general De la liga de verano Después de tres años Como gerente general Un día viene el maestro Del llamado León Y me dice Mira Bernadette Te escuché comentando Béisbol Por ahí Me gustó Yo trabajaba en Radio Deporte En 1590 Tenía un programa Ok Como empagaba béisbol Y el maestro Del llamado León Me dice Te escuché Bernadette Te escuché Y quiero que trabajes conmigo Voy a sacar un equipo En la liga de verano Yo pedí Yo pedí la expansión Que era el equipo Indios de Miranda Eran socios Oscar Prieto Párraga Y el maestro Del llamado León Oh imagínate Dos tremendos personajes Ahí comenzó una cercanía Ahí comenzó una cercanía Con Oscar A quien quiero Muchísimo Y le agradezco Todo lo que hizo por mí Oscar Prieto Párraga Que mucha gente Tiene un concepto Desvirtuado Del doctor Prieto El doctor Prieto Es un caballero Él tiene su personalidad Como todo el mundo Tiene derecho Pero es un caballero Oscar Prieto Es un caballero Me ayudó muchísimo Oscar Prieto Nos hicimos muy amigos Y comencé Al estadio Todos los días Cuando no había Liga de verano Yo en la Liga de octubre Y me metí a hablar Con el doctor Prieto Me metí a hablar Con Domingo Álvarez Me metí a hablar Con Delio Me sentaba En la caseta de transmisión Y así empezó A sonar mi nombre En muchas cosas Por eso Fui llamado Por los Orioles de Baltimore Para ser scout Encargado de Venezuela Wow Me encargué de Venezuela Con los Orioles Fundé Fundé La escuela De los Orioles de Baltimore En Los Teques En el estadio Huaycaipuro De Los Teques Ok Gracias al doctor Hernando Arrocha Que en ese entonces Era el gobernador Del estado Miranda Nos cedió el estadio Encomodato Lo arreglamos Lo pintamos Lo acomodamos En el infil Y trabajábamos duro Ahí En el estadio Huaycaipuro De Los Teques Bueno Pero seguía Mi crecimiento Comencé en Televen Tenía un programa En las mañanas En Televen Que se llamaba Día a día Trabajaba En las transmisiones Deportivas de Televen Como comentarista Después de Televen Me fui De Televen A trabajar Con Germán Etet Y en el canal 8 Con Chiquitín Que me quería mucho Y yo lo quiero muchísimo El maestro Chiquitín Aunque esté muerto Dios lo tiene que tener En un sitio muy especial Fue un hombre muy especial Un ejemplo digno El maestro Chiquitín De ahí De Chiquitín Entonces Volví a trabajar Con Delio En las transmisiones De Grandes Ligas En Radio Sensación Con Beto Perdomo Leo Benítez Delio Amado León Gustavo Trías José Jiménez Torrialba Armando ¿Cómo era la cosa? Pedrosa Pedroso Se llama El apellido De él Bueno Pedroso El apellido Del locutor comercial De uno De los locutores comerciales Y yo trabajaba Como comentarista Me dice un día Yo quiero que aprendas A narrar Vale Uno no sabe Que día Se presentó Un zaperoco Y tal Ahí me fui Con Indios de Miranda Trabajé con Delio En Indios de Miranda Trabajaba con Delio En Radio Sensación Renuncio a la Liga de Verano A la Gerencia General De la Liga Me voy a trabajar Con Delio Pero en ese interín Yo ejercía Mi profesión De abogado Y entonces Me nombran Notario público Yo trabajaba En una notaría Y me nombran Notario público Por un hecho Por un hecho lamentable ¿No? Que yo voy a contar Por primera vez De manera pública Yo nunca lo he contado De manera pública Lo voy a contar hoy Por primera vez Tendremos esta primicia Bernabé Entonces Yo Te voy a dar una primicia Yo Conozco Yo era muy amigo Del general José Antero Núñez Un general barinés Que en paz descanse Pues me dijeron Que había fallecido Estoy averiguando Pero Si no es verdad Me perdona mi compadre El hombre de soledad De varina Mi compadre Es un hombre Que yo quise muchísimo Quiero muchísimo Este aquí O este allá Lo voy a querer Y él era muy amigo Él escribía los libros De la serie del Caribe Y yo lo ayudaba Yo lo ayudaba mucho A escribir sus libros A investigar Él me iba a la oficina De él Y nos sentábamos A investigar Por tal del cuento Es que El compadre me dice un día Acompáñenme compadre Y le responde a usted No, un momentico Allá está Santa Teresa A los Valles del Tuy Y vamos a los Valles del Tuy Bueno hermano Yo le voy a contar una cosa A usted Que nadie sabe Yo me fui con mi compadre Que después El que después Lo llevó a ser presidente Claro Eso me costó Que el martes El martes Me llamaran A la notaría Donde trabajaba Me sacaron De Caracas Venezuela Y me mandaran A trabajar A un pueblito Llamado Upata En el estado de Bolívar Castigado Para allá Para Bolívar Pues no votame Porque es que Yo no hablé Yo fui a acompañar A mi compadre Gracias a la amistad De mi compadre Delantero Con el presidente Caldera A mí no me llevaron pesos Ni pasó nada conmigo Me mandaron Allá para Bolívar Castigado Y también en Bolívar Me nombraron notario Porque nadie quería Ir para allá A pasar por él Pueblo que amo Al que le estoy agradecido Pueblo que siento Que nace El abogador De ese pueblo Bueno Me fui por parte Y me tuve que olvidar El béisbol Upata es a 800 kilómetros De Caracas Yo no tenía ya La posibilidad De estar en el deporte Me olvidé Veía el béisbol Por televisión Fue para mí Un golpe muy duro Pero cuando tú Haces familia Ya tú no piensas en ti Piensas en todo En el sacrificio En la casa Mi papá Hablé con mi papá Que Dios lo tenga En su gloria Y me dijo Hijo Váyase Váyase Porque si no se van a llevar presos Iba a seguir la guerra Contra usted Y váyase Me fui Para Upata Allá viví 25 años 27 años En mi vida Hasta hace 5 años 4 años 5 años 4 4 años Pero estando en Bolívar Surge Una franquicia De baloncesto Llamada Gigantes de Guayana Y yo veo por televisión Están buscando narradores Ok Por la televisión local En la televisión En la televisión local Veo que están buscando Narradores Que van a hacer un casting Y me presenté Me presenté Siendo notario Me presenté En el casting Y gané el casting Gané el casting Me fui Al básquet Ya yo había estado Con cocodrilos En la liga En la liga especial De baloncesto Yo había estado Con cocodrilos En el circuito radial De cocodrilos de Caracas Cuando cocodrilos Estaban naciendo Y quedo como narrador De Gigantes de Guayana Gigantes de Guayana Lo quiero muchísimo Lo adoro Porque Gigantes de Guayana Significó mi vuelta Al deporte Entonces ya Ya yo era La voz de Gigantes Trabajaba en la televisión Regional Y gracias A lo que yo pude Con mucho sacrificio Hacer Monté una emisora De radio Con otro socio Y esa emisora La transformamos En puro deporte Entonces Se reanudó Una carrera Que estuvo dormida 20 años Y bueno Esa ha sido Mi vuelta al béisbol Al deporte De ahí Me jubilaron Como juez Me dio una hemiplegia Que todavía mantiene Con algunos problemas Mi lado derecho Del dedo derecho De mi cuerpo Me vine a Caracas Cuando me jubilaron Como juez Este Volví a la televisión En Meridiano Televisión Después de tantos años Estuve en Meridiano Nuevamente Claro Hasta hace poco Que dejé Dejé Meridiano No estuve No fui más a Meridiano Estoy en Radio Deportes 1590 1590 Alvis Cedeño Carlos Alberto Hidalgo Este Delio Amado León Leo Benítez Por supuesto Roberto Ribeiro Nicolás Hidalgo Este René Rincón Este ¿Quién más estuvo allí Con nosotros? Bueno Pare usted de contar Ese Carlos Feo Pascual Artiles Este ¿Quién más estuvo allí? Allí con César Becerra Bueno Ese era un cadaboco Ese emisora Tenía los mejores En todas las especialidades Ahí estuve Un tiempo Ahí volví ahora Hace cuatro años Tengo mi programa De 8 a 9 de la mañana Esto es béisbol Pero a raíz de mi salida De Meridiano Que no fue Por problemas Yo hoy no tengo Problemas con nadie Yo Salí por los mejores términos Quedé amigo de todo el mundo Pero Pero yo me di cuenta Que Que Uno tiene que estar claro De De sus limitaciones A mí Hay muchos muchachos jóvenes Mucho avión Mucho avión Sediento de vuelo Buscando aeropuertos O sea Hay muchos muchachos jóvenes Buscando la oportunidad De estar en un canal de televisión En una emisora de radio Yo alternaba Con un grupo de jóvenes Bien buenos De verdad Muy buenos Entre los que está Juan José del Pino Está Vinicio Está Guillermo Arcai Está Andrés Arcai Del vellibol Me refiero Claro Entonces bueno Llegó un momento En que Se me comenzó A complicar la cosa Y opté Por Por volver Al mundo del deporte Pero Salir de la De la televisión Y Dedicarme a la radio Todo el mundo Conoce las complicaciones De Venezuela Esto no es embuste Esto no es mentira Esto no es un inventario Aquí todo el mundo Conoce las limitaciones De todo tipo Yo no dispongo De vehículos Yo tengo que hablar En metros Andar haciendo mis cosas En metros A mí la vida Dejó de sonreírme De la noche a la mañana Me costó muchísimo Volver a empezar Me tocó De la noche a la mañana Después de haberlo tenido Todo Haberme venido a Caracas Para mí fue horrible Porque Me encontré Con muchas variables A través de la muerte De mi hermano Que me seguía a mí Mi único hermano varón Me tocó Estar con mi madre O sea Mi vida no ha sido fácil Pero mira Me siento feliz Porque lo más importante De todo este receso Es que yo Encontré a Dios Yo encontré a Dios Y Este En medio de todo Me siento feliz Fíjate Siendo abogado Fui Fui Nombrado Presidente De la Comisión De Justicia Deportiva Que es el Tribunal Deportivo Que hay en Venezuela Del cual me siento feliz Un abrazo Felipe Me siento feliz Porque estoy con otros Seis compañeros Cinco compañeros Creando el Tribunal De Justicia Deportiva De Venezuela Que no existía Entonces le estoy devolviendo Algo al deporte Volví al vehículo profesional De lo que me siento feliz Y ahora estoy más cerca Del deporte ¿Entiendes? Estoy más cerca Del deporte De lo que me puedo imaginar Mira Trabajo En la Comisión De Justicia Deportiva Tengo mis lives Con mis amigos De toda la vida De reencontrarme Para mí Con gente Como Alfredo Pedrique Como Damaso Blanco Como toda esa gente Maravillosa Que en mi infancia Estuvo conmigo Oye Ahora son mis amigos Mis compañeros de trabajo Entonces Damaso era mi amigo Hace muchísimos años Entonces Me tocó quedarme Cuidando a mi madre 83 82 años Mi madre quedó sola A raíz de la muerte De mi hermano Me tocó venirme A cuidar a mi madre Y me siento feliz Porque con ella Comparto el deporte Hago todas las cosas Hago todo lo que puedo hacer Y bueno Y llegué a la Comisión De Justicia Deportiva Que es un tribunal Es un tribunal Que supone Conocimientos de derechos Pero es de deporte Llegué a la universidad Fuen Mayor Fuen Mayor University Que es una universidad Norteamericana Eh Donde Donde estoy desarrollando Lo que aprendí Durante 30 años Eh Que Que es enseñar Eh A mí siempre me gustó Enseñar Mira De mi mano Salieron Y se lo pueden preguntar A ellos De mi mano salió Carlos Feo Pascual Artigio Iván Medina Karina Zafo Este Sin egoísmo Estoy hablando sin egoísmo Que los ayudé Salió César Becerra Y nunca tuve Y nunca tuve egoísmo Yo no he tenido egoísmo Con nadie Sin embargo No he tenido La misma suerte Porque Lamentablemente Mucha gente Que me ha podido ayudar En un momento determinado Sin saberlo Me ha cerrado la puerta Sin quererlo Y me han hecho un favor Hoy en día Soy miembro De la De la De la Junta directiva Del cuerpo Eh Como te digo yo De las autoridades universitarias De Fuenmayor University Que me siento feliz Una universidad venezolana Que está en Miami En la cual estoy comenzando A desarrollar Lo que yo he querido Estoy en radio deporte Tengo a mi vieja Con 82 años Tengo a mis tres hijos Tengo Tengo a Dios en mi corazón Que es quizás Lo más importante En toda mi vida ¿Ok? La vida Me ha dado una nueva oportunidad De sonreír Porque Que bueno He conseguido gente Muy especial En mi camino Y Y dentro Y dentro Y dentro de todo No es sencillo No es sencillo Adaptarte a vivir Con 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 la mitad De tu cuerpo Nada más ¿Ok? No es No es normal Acomodarte a vivir En una situación País Donde no hay medicinas Pero en medio de todo Esto encontré a Dios ¿Sabes? Conocí a un señor Que se llama Jesús De Nazaret Y él Me ha aliviado La carga Me encontré Una mujer maravillosa Una mujer maravillosa Con la que He hecho mi vida Y me ha ayudado Pero en exceso Y estoy tan agradecido Entonces ¿Qué les puedo pedir? Yo tengo un nieto hermoso Tengo gente como tú Que a pesar de todo Lo que yo he vivido Y de considerarme Lo indigno que me considera Me trata con cariño Me Me alaga Cuando me trata con cariño Me siento feliz Me siento feliz Porque hoy A los 57 años Casi ya A un mes de cumplir 57 años Puedo decir Que he vivido Que amo al deporte Y como tú no tienes Una idea Y ya vamos a hablar De esa parte Tuve un papá especial Que me llevaba Para el boxeo Desde que yo tenía 5 años Y eso vamos a hablarlo ahorita Porque ayer me hablabas De boxeo Y tu papá quería Que yo le hable de boxeo Ya le voy a hablar De tres peleas Que me hagan un día Tengo preguntas Tengo preguntas Tengo preguntas Es específicas Sobre el boxeo Ya vamos a hablar de ella Ya vamos a hablar de ella Me conseguí una persona Como Manny Carvalho Es un tipo A quien quiero Como que fuera mi hijo Como que fuera mi hijo Yo quiero a Manny Manny me ayuda En todas mis limitaciones Yo tengo muchas limitaciones De orden técnico Yo no conozco muchas cosas De los celulares Y las cosas Manny me ayuda Todo el tiempo está conmigo Yo estoy con él Somos una persona Que mira Si Manny hubiera sido mi hijo No tuviéramos tanta comunicación Como tenemos Yo le cuento mis cosas Él me cuenta las de él Yo lo ayudo Él me ayuda Él me hace Hace el programa conmigo Ahorita inventamos una cosa Que se llama Esto es Beibol TV Que arranca mañana lunes Y van a tener Todos los juegos De grandes ligas Aquí En el Instagram Live Dios me ha dado Unos hijos Que no son mis hijos biológicos Tengo tres hijos Que no son mis hijos biológicos Que son los hijos De Fanny Esta mujer que Dios Puso en mi camino Que los quiero muchísimo Entonces Yo tengo todo Yo tengo todo Me siento tan feliz Tan feliz Que nunca me consideré digno De merecer tantas cosas Esa ha sido la vida De Bernardo de Pérez Una persona que ha estado Dispuesta siempre a ayudar Y por encima de todo Con humildad En algún momento de mi vida Ensobervecido En algún momento de mi vida Haber hecho cosas Que no debía haber hecho En algún momento de mi vida Haber tomado decisiones Que no debía haber tomado En algún momento de mi vida Y tapas que no debía haber vivido Pero que me tocó vivir Pero yo pienso que Dios pone Y esto lo aprendí Las cosas más duras A sus hijos más fuertes O a sus hijos más débiles Para tratar de fortalecerlos Hoy anda me siento feliz 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 Me siento feliz Hoy Hoy salí a llevar Con mi gente De mi fundación Un poco de comida Los hermanos que están por las calles Predico la palabra de Dios Conocí a Dios Como nunca lo había conocido Porque nunca mis actividades Tanto intelectuales Como académicas Como deportivas Me lo permitían Y me siento tan feliz Mira Me faltan algunas cosas Por lograr Pero ya llegarán Esas van a llegar Ya llegan Seguramente Te van a llegar Bernabe De verdad Mira Súper emocionante Escucharte De verdad que Bueno Uno se llena de orgullo Porque Hay personas que A veces creen que No sé Por verte en televisión O escucharte en radio Creen que el camino Ha sido fácil Y de verdad que Te agradezco enormemente Pues que nos compartas Toda tu historia Porque realmente Esa era la idea Pues Conocer un poco La parte humana De Bernabé Bueno Óyeme Óyeme Y me faltó nombrarte Me faltó nombrarte Algunas personas Que me ayudaron mucho Andri Osorio El príncipe Que ese señor Lo quiero muchísimo Muchísimo El Samur Ordoñez Que también lo quiero muchísimo Tiene cerca de 90 años El Samur Ordoñez Y sigue trabajando en radio Este Domingo Álvarez El gerente de la liga A mí Me ayudó Con sus consejos Con 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 sus cosas Este Bueno Gente Gente Tan especial Tan especial Que yo De verdad siento Que he triunfado Siento que He sido feliz Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Y Y de verdad que Que en medio de todo Me da la oportunidad De hacer lo que quiero Estar en el mundo del deporte Estar en el mundo del béisbol Y Y con nuevos proyectos Cada vez con nuevos proyectos Muy Proyectos valiosísimos Y Y bueno En mi vida Tengo gente tan maravillosa Como a Drúbal Fuerna Hidro Pérez Por ejemplo Que es mi primo hermano Y Y hacemos proyectos juntos Y trabajamos en cosas juntos Y tenemos mil cosas en la cabeza Que estamos madurando Pero todo en torno al deporte Y eso Son oportunidades Que Dios me pone Que Dios me da Y Y Y Y los cuales le agradezco Cada Cada minuto de mi vida Y que te van a ir bien Que te van a ir bien Bernabé Porque bueno Yo Yo siempre he pensado Y Y lo digo En mis lives Haz el bien Sin mirar a quien Y siempre he pensado Pues que la persona Que ora Y ora de corazón Pues Tarde o temprano Consigue las cosas Que realmente quiere De verdad que para mí Súper emocionante Escuchar tu trayectoria Creo que para todos Los que están presentes En el live Igualmente De verdad quiero Nuevamente decirte Que para mí es un honor Tenerte hoy Poder conocer un poco más Como te decía No solamente Verte a nivel de televisión O escucharte a través de la radio Sino Conocer tu historia Y realmente pues De verdad que Es de inspiración Para todo el que te está escuchando Principalmente para mí Así que nuevamente Te agradezco Tu espacio Muchas gracias Muchas gracias Sí Bernabé Mira Hay un comentario Para terminar Para hacer Para cerrar este capítulo Quiero decirte Que el deporte Me ha permitido Conocer a hombres Que desde niño Admiré A través de mi televisor Ayer se murió uno Remigio hermoso Remigio era mi amigo Remigio era mi amigo Y lo había visto Lo había visto Hace poco tiempo Y yo presagiaba Lo que iba a pasar Porque lo vi muy mal Él que era un hombre Tan dinámico Y tan despierto Lo vi muy aletargado Caminando con dificultad Y yo dije Bueno Estamos llegando Al noveno inning Con Remigio Yo lo voy a disfrutar Y ese día Me senté a hablar con él Y conversé con Remigio Cualquier cantidad de horas Y bueno De verdad De verdad Dios Ha sido Maravilloso Mira Hace poco Saludé al hijo De mi gran ídolo En el béisbol Luis Aparicio Al doctor Nelson Aparicio Colega abogado El béisbol El deporte Ha sido conmigo bueno 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 Maravilloso Maravilloso Y ya tú vas a ver Cuando hablamos de boxeo Todo lo que me permitió El boxeo Y si hablamos del béisbol Y las intimidades del béisbol Ya con mi carrera Como comentarista Te darás cuenta De cosas que el béisbol Me permitió Y luego El básquet Lo que el básquet Me permitió Entonces Yo digo Señor Ha sido noble Y ha sido bueno Conmigo Porque debemos aprender Que el vaso El vaso Tiene dos medidas Y siempre Y siempre vemos Lo que está vacío Nunca vemos Lo que está lleno Eso es correcto Cuando tú ves Lo que está lleno Tú cambias la perspectiva Tú cambias la perspectiva Y yo puedo decir Mira En este vaso En el vaso de mi vida Está por ejemplo Poder decir Que el deporte Me permitió Ser amigo De Cal Herrera Mi gran ídolo Del baloncesto Wow Ser amigo Ser amigo De Orlando Cepeda El gran ídolo De mi padre Haber conocido A Luis Tián Que para mí Fue lo máximo Conversar con el señor Luis Tián Los invito a que lo vean En este En Instagram En ese programa Haber conocido A don Luis Aparicio Haber conocido A Remijo Hermoso A Gustavo Gil A David Concepción Haber conocido A Alfredo Torres Haber conocido A Gregorio Machado Haber conocido Que de repente Para mucha gente Dice Bueno Pero ¿Y qué es esto? Es malo Esos son parte De mi tesoro Yo me siento feliz Me siento feliz Porque el beibol Me permitió Estar en el club Y en mi equipo Y en el doga Y en mi equipo De toda la vida Viendo mis peloteros A los que yo Cuando veía Cuando era niño Así como que Personas estratosféricas Esto me permitió Acercarme por ejemplo A los jugadores Del equipo magallanes Que yo soy magallanero Desde niño Me permitió Conocer Antonio Armas Me permitió Conocer a Daudido Díaz Me permitió Conocer a Omar Vizquín Me permitió Conocer a Jesús Marcano Trillo A Víctor Dabalillo A Pompeyo Dabalillo Me permitió Conocer a Leonardo Hernández A Osvaldo Olivares Me permitió Conocer a tanta gente De este porte Y eso en el mundo Del beibol Pues si vamos Al básquet Bueno imagínate Conocer a Víctor David A Cade Herrera Allen Al profesor Luis Jiménez Que lo quiero muchísimo Y vamos a Por cierto Vamos a tener Una conversación pronto A Cheito Ramos Conocer a Paco Diez A Camagüey Espinosa Conocer Conocer A tanta gente Que tú dices Wow Tú dices Dios mío Han sido casi 30 años En el mundo del deporte Estuvo afuera 20 años Y ahora regreso Y me encuentro Con todos mis amigos Otra vez Aunque algunos Ya de despedida Como el caso De Remigio Y de algunos Hace dos días Conversaba yo Hace dos días Conversaba con Ale Por teléfono Con un tipo Que yo nunca En mi vida lo vi Porque él era Señor Estorio de Magallanes Cuando yo estaba Niñito Ese fue Alexis Ramírez Y que Alexis Ramírez Me llamara Por teléfono Para hablar conmigo Esa fue la emoción Más grande De mi vida Y mucha gente dice Pero bueno Hermano A lo mejor Para muchos No es nada Porque unos quieren Una llamada De Derek Gitter Y otros quieren Una llamada No, no, no Yo me conformo Con esa Alexis Ramírez Porque yo la escuchaba Por mi radiecito Cuando yo estaba chiquito Alexis Ramírez Alexis Orestó El Magallanes Entonces Esas son cosas Que yo Me siento feliz Me siento orgulloso Y no caigo en la tontería De separarme De mis amigos Por discusiones triviales Yo pienso Que algunos son carasquistas Otros son de Mi hermano En paz de cáncer De La Guaira Mi hermana Es de las águilas De Zulia Mi mamá Es de las águilas De Zulia Aunque es española Pero son de las águilas De Zulia Mi papá Es de gallanero Y gozamos En mi familia Y de todo De todo En mi familia Y conversamos En béisbol Así Es el caldo De cultivo De la vida De quien hoy en día Se gana humildemente La vida Hablando de deporte Y que para nosotros Es un completo Disfruta escucharte Bernabé De verdad que Quiero otra vez Mencionarte De verdad que Como te decía Pues para muchos Eres referente Y sé que Como te decía Pues muchos Van a estar emocionados De escuchar tu historia Porque realmente Llena de alegría De emoción Escucharte Lo feliz Que te Que manifiesta Haciendo lo que haces Y nosotros Pues disfrutando Bueno de tu experiencia Y de tus transmisiones Ya sea A través de la radio O la televisión Incluso Hay un comentario Que creo que es de Manny Que decía Que tú Incluso tú fuiste El que firmaste A Richard Paz No sé si Si esa información Yo firmé Tres peloteros Yo el escado Y firmé Un pitcher Lastimosamente Se lesionó Un pitcher Derecho Familia Rona Lacuña Primo Rona Lacuña Ok Con una buena Con una recta Encendida Aníbal Cartaya Lo llevé Al Magallanes Lo llevé Al Magallanes Lo firmó Magallanes Lamentablemente Se lesionó Después firmamos A Richard Paz Yo firmé Cuatro peloteros Ese año Con los Orioles Firme a Marco Manrique Un pitcher Que estuvo Con Caribes Hoy en día Me lo encontré Por las redes sociales Instructor Con una organización En los Estados Unidos Ya retirado Firme a Aníbal Cartaya Se me lesionó Firmé A A Richard Paz Firmé A Richard Paz Que quizás fue Mi firma Más importante Porque Richard Para Magallanes Richard fue un pelotero Muy útil Totalmente Es un técnico exitoso Y es que él tenía que ser exitoso Porque Él es un tipo Muy disciplinado Lamentablemente Pues en el béisbol Hay cosas que ya no dependen de ti Pero Richard Era un muchacho disciplinado Que estaba claro En lo que quería Richard Era un host Altuve Richard estaba claro En lo que él quería Desde el día que Firmó Y lamentablemente Pues no se le dio la oportunidad No llegó Pero Richard Bastante Bastante Mira En Venezuela No hay quien no sepa Mi enfermizar Paz Tú preguntas En cualquier sitio Y todo el mundo sabe Por supuesto Por supuesto Nosotros Nosotros firmamos Pero ya te voy a dar un dato Que mucha gente no sabe Ya lo voy a contar Incluso a Manny Que Manny no sabe Que está viviendo Ok Yo también Yo también También Firme Firme Algunos otros peloteros Que no tuvieron Que no tuvieron Mayor Mayor trayectoria Porque se lesionaron Eran básicamente lanzadores Pero en mi academia Yo llevé a Ender Chávez Y a Andy Chávez Yo llevé a Orber Moreno Para que estuviera Para que estuviera conmigo Y con Magallanes Yo llevé Yo llevé A A A ¿Cómo se llama Este muchacho Que jugaba Langain Selwyn Langain Ah Selwyn Langain Claro Yo recomendé Óyeme Óyeme Yo recomendé A Freddy García Yo tengo los informes guardados De todos ellos Yo recomendé La firma De Freddy García Entonces Algo aprendí A béisbol Me siento feliz Porque algo aprendí Y no estaba tan pelado Lamentablemente Pero bueno Son cosas que te quedan Para recuerda Y que te alegran la vida Claro Totalmente Totalmente Bernabé Mira Otra pregunta Que bueno En base La has ido hablando Dentro de tu trayectoria Otra pregunta Que tenían los seguidores Era ¿Qué deportistas Influyeron En tu interés deportivo? O sea Como tú decías Pues bueno Te especializas En el 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 boxeo Y los Los seguidores Querían saber O sea ¿Qué jugador fue O qué deportista Fue el que realmente Te inició En la pasión De estos deportes Como tal? Disculpa Que hubo O se movió La señal No te preocupes Lo vuelvo a repetir Mira Una de las preguntas Que hacían los seguidores Era O sea Se te caracteriza Por el análisis Deportivo En básquet Béisbol Y boxeo La pregunta Que ellos hacían Era ¿Qué deportista Hizo que despertara Ese interés En ti En cada uno De estos deportes? En cada uno De esos deportes ¿Qué deportista Es el que más me impresionaba? Me ha gustado Correcto El que despertó En ti Ese interés Te voy a decir Mira Te voy a decir Te voy a decir Tres deportistas Que para mí Definen La disciplina deportiva La cual practicé Ok Te voy a hablar De uno que vi En 1983 En el Parque Miranda En el Parque José Joaquín Papá Carrillo Parque Miranda Jugando Juegos Panamericanos De Caracas 1983 Vi jugando Con la selección De los Estados Unidos A Michael Jordan Totalmente Sí Hoy por hoy En ese momento Yo no sabía Quién era Michael Jordan Hoy por hoy Puedo decirte Que yo vi Al rey Del baloncesto Un dato En el baloncesto Michael Jordan Es lo máximo Un dato Que pocos conocen Oíste Bernabé Que realmente Tuvimos en Venezuela A Michael Jordan Sí Sí Como no Después Fui con mi papá Fui con mi viejo En paz descanse Mi padre Que fue el que me inculcó El amor por el boxeo Porque mi papá Me fascinaba el boxeo Mi papá era Comisionado a boxeo En el oriente del país Cargo que después Yo heredé Cuando murió mi papá A los años Después al tiempo Como a los 12 años De muerto mi papá Me llamaron Para que yo me encargara de eso Y yo fui comisionado A boxeo En la zona de oriente Este Mira En el boxeo Yo vi en vivo Estaba niño Estaba muchachito En la inauguración Del poliedro de Caracas Yo tenía 18 años Cuando me inauguraron El poliedro Fui con mi papá A ver La inauguración Del poliedro Y yo vi la pelea De Ken Norton Con George Foreman En vivo Wow Yo tengo una foto Por ahí guardada En mi foto Yo tengo una foto guardada Donde estaba Don Carlos Todor Bracho Transmitiendo la pelea Entre Foreman Y Norton Esa pelea duró Dos rounds Foreman loqueó En el poliedro En la inauguración Del poliedro Pero en esa pelea Estaba el deportista Que a mi más Mira Yo hablo de ese hombre Y me erizo Se llama Mohamed Alicazio Clay Wow Ese tipo Para mi es lo máximo En el mundo del boxeo Y ya vamos a hablar De boxeo Y luego En el mundo Del Del béisbol Te voy a hablar De un hombre Que hablar de él Es béisbol El pelotero Te voy a hablar Del pelotero ideal Y cada uno de ellos Me fascina Verlo El swing De Antonio Armas Ok Ok El swing De Antonio Armas La inteligencia De Luis Aparicio La inteligencia De Luis Aparicio Las manos De Luis Aparicio La velocidad De Aparicio El bate De Víctor Lavalillo El bate De Lavalillo El brazo El brazo El brazo De quien para mi Ha sido uno De los mejores brazos En la historia De la iglesia Carlos Café Martínez Ese tipo Era un bárbaro Ese tipo Soltaba una pelota Y no se veía La pelota Lo que el hombre Hacía Y después de eso El carisma El carisma Vamos a hablar De carisma El carisma De un pelotero Que para mi Estuvo todo Y siempre Conservó Su ¿Sabes? Su 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 tranquilidad Su humildad Y Y siempre Que Que verlo a él Era ver al béisbol Caminando Don Víctor Lavalillo Ese es el pelotero ideal Ahora tú me preguntas En el béisbol ¿Quién quisiera ver Jugando de nuevo? Dile hermano Quisiera ver jugando De nuevo A don Luis Ernesto A Paricio Montiel Y quisiera que los jóvenes De hoy en día Lo vieran Para que vean Lo que es un pelotero Inteligente Un pelotero Que saca provecho De cada cosa Que hace Un pelotero Que no hacía tiros Innecesarios Un pelotero Que arriesgaba Todo para ganar un juego Un pelotero Que se robaba una base Que cogía un bolazo Que tocaba la bola Un pelotero Que por eso triunfó Con ese tamañito En Grandes Ligas En la época en que jugó Lo quisiera volver a ver A jugar algún día Y veo las películas Una y mil veces Una y mil veces Y no me canso A don Luis Aparicio Claro Nuestro único Salón de la fama Claro Nuestro único Salón de la fama Bernabe Otro Hablando de Salón de la fama Y bueno En este caso Luis Aparicio Hay una pregunta Que hacían Uno de los seguidores Y decían Que si tú crees Que con los números Que hoy Tiene Miguel Cabrera Son suficientes Para llegar al Salón de la fama O por el contrario Aún requiere Complementar Algunos números Redondar algunos números Mira Te voy a explicar algo Te voy a explicar algo El béisbol Y esto que voy a decir Espero que no ofenda a nadie El béisbol Ha decaído tanto Y ha involucionado Tanto Y esto lo digo Partiendo De lo que es El juego De pelota Que yo aprendí a amar Cuando los pitchers Vistaban nueve inis Cuando los pitchers No había límite De lanzamiento Cuando los pitchers No eran una Cuando el béisbol No era una mercancía Cuando el pelotero Era el alma del juego Cuando tenías peloteros Como Babalillo O como Tobar Que Tobar salía Estaban ahí metidos Y sufrían Y se bajaban De jugar a Grandes Ligas Y llegaban directo A la universitaria A jugar pelota Estoy hablando De otras clases De peloteros Son incomparables Las épocas Es difícil Comparar épocas Por múltiples razones Múltiples varianzas Pero yo creo Y esto que voy a decir Espero que lo entiendan Bien los jóvenes Que son muy polémicos Sobre todo Los que no leen Sino los que ven por internet La primera información Nada más que para discutir Son discutidores de oficio Miguel Cabrera Es uno de los mejores peloteros Que ha nacido en Venezuela Pero me dice Ay pero es el mejor No, no Mejores Y yo de los mejores Yo hablo de peloteros Como Vidal López Yo hablo de peloteros Como Víctor Babalillo Que se ve Donde haya la paza Quien fuera Yo hablo de peloteros Como Como quien te puede decir Como Luis Camaleón García Que fueron peloteros Que no llegaron A Estados Unidos Por el color de la piel Porque era otro hoy Y preferían incluso Jugar en Venezuela Y jugar en el Caribe Donde se ganaba más Más plata Que en los Estados Unidos Y si no Lean el episodio De la fundación Del béisbol En México Cuando se llevaron Todos los Grandes Ligas Porque ganaban mucho más En México Que en Estados Unidos Con los hermanos Paquel Pero yo Yo me quedo Yo me quedo Sin lugar a dudas Con Miguel Cabrera Entre los mejores De todos los tiempos Del béisbol Incluso en Venezuela No En América Latina Y en el béisbol De Grandes Ligas Miguel es un gran pelotero Miguel es un gran pelotero Lastimosamente Y esto tengo que decirlo Sin que él vaya a pensar Que yo tengo algo contra él No No Yo nunca Nunca tendría nada Contra un muchacho Como Miguel Cabrera Pero el único que no sabe Y nunca supo Cual era su potencial Fue el mismo Si bueno Realmente Pues Las últimas Campañas Ha jugado Con muchas molestias físicas Pero bueno Yo creo que Indiferente O sea Diferentemente De que Claro Fíjate una cosa Fíjate una cosa Vas hablando de eso Miguel Cabrera Anoche empató A Beltré En la cantidad Anoche empató A Beltré Ok Con el Con el Con el Con el batazo Que dio anoche Y uno dice Bueno pero es que No porque se dice rapidito Beltré Un bateador de 3 mil Claro Y eso en Grandes Ligas No es cualquier cosa Y cada día Es más Es más difícil Llegar ahí Es más Lo dije en estos días En una entrevista Que me hicieron Miguel Cabrera Véanlo bien Disfrútenlo bien Vean cada turno De Miguel Porque yo creo que Miguel es el último Pelotero De esa estirpe Que vamos a mirar Me dicen No que Mike Trout Cuando Trout Llegue ahí Yo diré que Ya Miguel Está por llegar Claro A Miguel le falta Completar los cuadrangulares A Miguel le falta Por completar los hits Y lo va a hacer Lo va a hacer Y yo no tengo Y yo no tengo la menor duda De que lo va a hacer Sí bueno Casualmente ya Ayer hablamos Del otro jugador Que quizás ha marcado Esta época Que era Albert Pujol ¿Te acuerdas que ayer Hablábamos un poco Sobre Albert Pujol Y decíamos que Indudablemente Son dos jugadores Que son referentes Para la década actual En el béisbol De la Grandes Ligas No que son dos Fuera de serie Mira Lo que es ver a Pujol Y ver a Cabrera Es ver una clase De peloteros Una raza De peloteros Que ya no nacen más Hermano No nacen más Y cada día Con estas restricciones Con esta cantidad De inventos Que hay en Estados Unidos Y con este equipo De comisionados De cartón Que hay en Grandes Ligas Menos que menos Vamos a ver Esos peloteros Porque Esos peloteros Valen dinero Esos peloteros Valen dinero Y la gente Va al estadio A ver a Cabrera A ver a Pujols A ver A Ale Rodríguez A ver a Karipken Y van a ver a Beirut La gente no paga Para de dueños La gente paga Para de peloteros Es así Es así Estoy completamente De acuerdo contigo Y hablando un poco Sobre los cambios Bernabé Una de las preguntas Que también tengo A la mano Era Mira De las nuevas reglas Que están En esta temporada 2020 Bueno Ya como lo hemos mencionado El recorte En el calendario De 60 encuentros Y bueno Todas las limitaciones Que lamentablemente Producto de la pandemia Hemos tenido Pero una de las preguntas Puntuales que hacían Era De las nuevas reglas En esta temporada Por mencionar alguna La regla Panamericana Donde a partir del extraín Va a haber un corredor En segunda Desaparece el bateador Designado en la Liga Nacional Ese pitcher situacional Que por lo general Era el zurdo Que venía a enfrentar A un solo bateador Ahora Por la nueva regla Pues mínimo Tienen que enfrentar A trevas Bateadores Al menos De que haya una lesión En el pitcher Y bueno Para este año Pues también El cambio Del calendario Para los play-offs De las grandes ligas Que era algo Que se diferenciaba De la NBA ¿Cuál es el cambio Que a ti más te ha gustado? ¿Y cuál crees Que es el que ha impactado De forma negativa A las grandes ligas? Mira Yo creo que los cambios Son necesarios Y los cambios Es bueno que se produzcan Pero los cambios Oye Que vayan en sintonía Con lo que es la esencia De las cosas Yo particularmente creo Y estoy de acuerdo Con Juan Benet Yo estoy muy de acuerdo Con el señor Juan Benet Yo creo que este comisionado Le hizo un daño terrible Al baseball Yo creo que estos cambios Del comisionado No traen ningún beneficio Eso del corredor en segunda A mí particularmente No me gusta A pesar de que Ha dado buenos resultados Porque No siempre En el 90% De las situaciones No han resultado determinantes Lo han puesto en segunda Y yo he visto juegos Que se han alargado muchísimo Con los corredores en segunda Pero No resultó todo lo determinante Que en algún momento Se pensó que pudiera ser Porque no ha proliferado El toque de bola No ha proliferado El mover a los corredores Para ganar con esa carrera Claro Es realmente Todavía es discutible Pero oye Hay cambios Que al juego Lo han matado Hay cambios Que al juego Lo han matado Lo han cambiado radicalmente Por ejemplo La repetición en televisión Hermano mira A mí que me perdonen Pero el árbitro Perdió toda autonomía Cierto En ese tipo de jugadas El árbitro perdió toda autonomía Porque Por ejemplo Eso no es justo Y no es justo Porque por ejemplo Si aplicamos esto La repetición por televisión Oye Porque no Lo retrotraemos Al juego perfecto De Armando Galarraga Por ejemplo Que por cierto Quiero felicitarlo Porque va a ser Va a ser papá Hoy lo vi a través de sus redes Ay que bueno Lo felicito A Armando Galarraga No se le puede Ah pero Pero el béisbol El béisbol El béisbol El béisbol Resarció el daño Con Andrés Galarraga Con Armando Galarraga El béisbol